Son 67 los machos, corral 36, 37, con 30 y 60 días de plazo para el pago, tiene traza, un ternero bárbaro. Pónganle plata, abran los que valen, ¿cuánto me lo quieren pagar? ¿Qué me dijeron? Para mí valen 3.250, 40, 30, 20, 3.200, pónganle la plata que ustedes me digan. Yo te los voy a abrir. 3.000 pesos, 3.000 a la derecha y se vendieron. 3.020, 3.050, 3.070, 3.100, 120, 150, 170, 180, 190, 3.200, 2.10, 2.10, 2.20, 2.20, 2.30, 2.30, 2.40, 2.30 a la derecha y voy. 3.230, va una, 3.230, 30, va y vendo 2, 3.230, 30 y vendo. El matón, 2.30. 38 y 39, 51 los machos, ternerazos, terneros espectaculares. Qué espectacular el ternero este, con 30 y 60, 10 plazos del pago y vigasco contra los 30, cheque de pago diferido en todas las operaciones. Excepcionales, los 51 machos sin traza, qué buen ternero. Sin trazabilidad, sí, sí. Muy buen ternero, abran los platos que valen, que lo dijeron. 3.300 vale para abrir los 3.000 pesos, 3.000 a la izquierda, oferta y vendidos más. 3.000 pesos, 3.000 y voy, 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 3.000 y van vendidos. 3.000 pesos, 3.000 y van, 3.000 pesos, 3.000 y 3.000 y 3.000 va una, 3.000 pesos, 3.000 chantas clavadas, solo oferta y vendidos. 3.020, 3.040, 3.060, 3.080, 3.060 por el señor de la izquierda y voy, 3.060, 60 y van, no tienen traza, 30 y 60 y hay el plazo por el pago. 3.060 va una, 3.060 voy, vendo 2, 3.070 les doy cambio, 3.080, 3.090 no lo veo, 3.070. 110, 120, 130, 120 a la izquierda, 3.120 va una, 120, 130, no, 121, 22, 3.0120, 130, 140, 150, 160, seguro que no, 3.150, 50 abajo, vendo y fue. A ver Asturí, son 30 los machos, tienen 30 y 60 y hay el plazo por el pago, tienen traza, lindísimo ternero, lindísimo ternero, para abrir la plata que vale cuánto me lo quieren pagar. Con trazabilidad, ¿qué me dijeron? Para mí valen 3.000 pesos, pongo que la plata no se me diga, son 9.70, 9.50, 9.20, 9.100. Abranlo, abranlo, están a venderse. Sí, ya estoy vacunado con vos, así que es cierto. Es poca plata pero vamos a trabajar, 2.700, 7.100, 7.20, 7.30, 7.50 y 60, 70 y 80, 90 y los 8, 8.10, 8.20, 8.30, 8.40, 8.50, que no, 8.40 a la derecha y va, 2.8.40. La guarda con esta reposición con 30 y 60 y 10 plazos al pago, 8.50, 8.60 a Federico, 8.70, 8.60 a la derecha y va, 2.861, 2.862, 2.860, 8.70, 8.80. ¿Seguro que no? 8.70 cayó, bajé, vendí, pobre. Señora Verasturí, muchas gracias. Sin traza para abrir las platas que valen cuánto me la quieren pagar. Qué buena ternera, excepcionales la de Correa 42, son 39, 30 y 60, 10 plazos para el pago. ¿Qué valen cuánto para abrir las que me dijeron? 2.950, 2.920, 2.900. 2.600. 5.600, 6.10. 6.20, 6.30, 6.40, 6.50, 6.60, 6.70, 8.90, 7.10, 7.20, 7.30, 7.20, 7.30, 7.20, 7.30, 7.30, 7.40, 7.50, 7.60, 7.60. Huelto 1.52, 2.750 y bendiga. Mita 30, mitad 60, cheque de pago diferido a los 30 días con el libre de los gastos, plata, abran que valen cuánto me la quieren pagar. Por la calidad que tienen, valen 2.800 pesos. En remate de los noches ustedes, abran la, plata que valen cuánto me la quieren pagar. Y ven acá, y los dos pensarán, deben saber más que yo, 4.10, 20. 3.40, 5.60, 6.60, 7.80, 4.70 acabado y volve. 4.80, 4.90. 90, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600 era para abrir, 610, 620, 630, 620 adelante y voy, 2620, 630, 640, 650, 660, 670, 660, 660, 2660 cayó el pali y se fueron.